Y yo, la matapilla del ciclo plus bus, y J-Post, es una historia para que les aprendan a reflexionar, y si así. Esa noche yo estaba acusado, soñé que tú estabas a mi lado, soñé que tú estabas conmigo, soñé que tú eras mi abrigo, esta noche soñé contigo, soñé que tú eras mi abrigo, que tú estabas aquí a mi lado, y es que los dos nos amamos. Esa noche yo soñé contigo, mamá, no sé lo que pasó, fue como un abrigo, esa noche yo era como tu enemigo, y de repente, tu amanecí siendo tu mejor amigo, una historia tropical, no te encargo. Y yo te olvido corazón, y no quiero de ti, sientes pasión, y yo quiero que tú sientas por mi amor, sientas tú, con tu corazón. No quiero nunca perderte, y yo quiero de usted, enfrentar la muerte, espero a mí, y siempre interés, a ir conmigo, y te quiero ser, más que tu abrigo. Quiero ser más que tu abrigo, como un amigo, dame una opción, para el amor, quiero estar contigo, mamacita, aquí en Dios. Hasta que Dios diga, esa relación ya apagó, hasta que la mujer diga, aquí se sucedió, hasta aquí, llegó el fin, deja a la cita, deja a la mejor ir. Deja ir, eso que te hace sufrir, deja ir, eso que te hace sentir, momentos malos, momentos difíciles, momentos que son para ti, como dices. Wow, yo digo ahora yo, y yo, me canto a ti, esta canción, porque, el segundo que dentro es para mí, y la sangre, y existir. Wow, 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 y existir. Si tú piensas que el camino de Dios es, la única alvación humana a tu vida, ¿qué? Que te mediré de tú, de hacer, sigue el ejemplo que Dios no va a te dar, no pierdas más tu vida, que es a la que lo guíe. Deja tú que tu vida te guíe, es que el Señor, aquí siempre te guíe, y guíe tu camino, guíe tu destino, te movíe. La rienda es el camino, guau, porque quiero estar contigo, te impuesto, que somos personas que siempre buscamos lo mejor, pero siempre contamos con lo peor, contemos con Cristo que es lo mejor de nuestra vida. Quinto te ama hermano. Lo mismo hermano.